Hola, muy buenas. Bienvenidos al episodio 20 de SaaS Product Chat, un video podcast basado en desarrollo, diseño y lanzamiento de productos SaaS. En el episodio de hoy queremos tocar el tema de hackazones, qué tipos hay, en qué te pueden aportar o qué te pueden ayudar, por qué es bueno asistir a uno. Y además queremos considerar en la segunda parte del show en qué proyectos reales puedes trabajar para ganar experiencia y de paso añadirlo a tu portafolio. Hablamos de side projects o proyectos open source. Entonces todo esto lo voy a charlar hoy con el gran Claudio Cosío, una semana más. Bienvenido, Claudio. Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Saludos aquí de Ciudad de México. Y bueno, sí, el tema de los hackazones y los side projects siempre es algo, creo que tiene unos, qué será, sí, fuerte, fuerte, unos seis años, ¿no? Sí, sí, sí. La población, en este caso, los desarrolladores o gente interesada en el consumo de esa información, pues desarrollen soluciones encima de esos datasets, ¿no? Estos, me acuerdo que ya los primeros inicios de los hackatones iniciaron sobre todo cuando era el auge de las aplicaciones móviles. Ok. En un tiempo no estaba tan polarizado, que nada más era Android y iOS, teníamos Blackberry. Me acuerdo también que Sony tenía su propio sistema operativo, Samsung tuvo su propio sistema operativo, y luego también Intel sacó su propio sistema operativo. Y aquí estaba como muy de coña que decían, era web OS, ¿no? Sí. Y entonces, claro, en Latinoamérica y a veces también, más en Latinoamérica que en España, pues decíamos huevos, ¿no? Entonces, y había mucho cachondeo ahí, ¿no? Y al final, así se fueron un poquito desarrollando el tema de los hackatones cuando empezaron a tener ya más auge, ¿no? Porque obviamente había empresas con mucha pasta detrás que querían incentivar a los desarrolladores a utilizar su plataforma. Obviamente estos, en su primer inicio de los hackatones, están los Super Happy Dev Houses, me acuerdo muy bien. Un saludo ahí a Dani y Santiago Zavala, que los organizaban aquí en Ciudad de México, los primeros. Explícanos un poco, Clavo, en qué consistían esos. A mí no me suenan. Super Happy Dev House era básicamente un fin de semana que nos reuníamos. A mí no me tocaron aquí los Super Happy Dev Houses, me tocaron más en San Francisco. Pero era, te reunías, alguien me ponía a su casa, ¿no? Vale. Y ya sea en Reddit o en ese tiempo eran mucho los wikis. Había comunidades, sobre todo de Peewee Works, que lo organizaba este... Ay, se me olvidó su nombre. Ahorita me voy a acordar de él. Que es uno de los fundadores, de los socios fundadores de Mexican BC. David Weekly. David Weekly empezó a ir a organizarlo. Pero básicamente era, alguien ponía su casa, la gente se encargaba de llevar sodas, cervezas y comida y lo que sea. Y le pegaban durante un fin de semana a desarrollar proyectos, ¿no? Y muchas veces esto se hacía con el afán de que los desarrolladores apoyaran a ciertas plataformas open source, ¿no? En el caso de David, pues era Peewee Works, que era una plataforma para the wikis. Y así empezaron a desarrollarse, pero te digo, era muy como clandestino, si queríamos llamarlo así. Pero ya después, sobre todo cuando en la época de las aplicaciones móviles o las plataformas móviles, se empezó a canalizar mucho recurso por medio de las empresas grandes para estos eventos. Y ya después hizo más, como más mainstream, si lo queremos llamar así. Y ya ahorita cualquier industria organiza un hackathon. O sea, no hay industria donde no haya habido un hackathon, ¿no? Y obviamente muy ligado a la tecnología, ¿no? Entrémosle, Clau, si quieres a ver ya el hackathon por dentro, ¿qué tipos de hackathon hay? Yo, según tengo entendido y según mi experiencia, hay dos tipos de hackathons. Los externos o los exteriores a tu compañía y los hackathons internos. Hablamos, has mencionado SuperHappyDevHouse. Primero, desde tu perspectiva, Clau, para que un hackathon tenga valor y sirva, ¿qué tiene que tener? Para mí, lo primero es, tú tienes que ir preparado. Es decir, tienes que saber qué vas a construir, organizarte en casa previamente. Tienes que tener las tareas más o menos divididas entre los miembros de tu equipo. Ya, me diréis, pero muchas veces, claro, te preparas, tienes todo organizado y se dan de baja dos o tres horas antes del evento, ¿no? Bueno, esas cosas pasan, es cierto, pero no tener bien claro qué quieres hacer de primeras, para mí, detrimenta bastante el posterior desarrollo del proyecto. Porque al final, ¿cuánto dura un hackathon? Bueno, para algunos hackathons es libre el tiempo, pero para otros, y la mayoría, varía entre 8 y 48 horas. Entonces, contando que un hackathon tiene que ver con estar haciendo la misma actividad durante mucho rato, pues puede generar problemas si no se comparte una idea común, ¿verdad? Entonces, desde mi perspectiva, lo que tienes que desarrollar, tienes que estar muy bien planeado. No te puedes obcecar con tu idea sin que los demás la compartan, de alguna manera. Y, bueno, programar para mí de esta manera, en un hackathon externo, es bastante complicado. Porque o sientes que todo lo estás haciendo perfecto, o sientes que estás siendo el peor equipo, por ejemplo, y es estresante porque estás rodeado de otra gente que, bueno, pues está poniendo también en marcha su proyecto. Y sientes que ellos tienen muy claro todo lo que están haciendo y tú no tanto. Entonces, claro, no sé, debemos considerar otro tipo de cosas en este entorno. No sé, para mí, esto de controlar el tema, hablar con nuestro equipo sobre ello, antes, previamente al hackathon, es importante. Aunque luego pueden surgir otras ideas, pero es bueno tenerlo hablado. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que la preparación dictamina el resultado final. Nosotros hemos tenido, digamos, el privilegio de participar en ambos, ¿no? Tanto los externos como los internos. Y luego también pondría como un tercer tipo. Hay hackathons que son, bueno, no un tercer tipo, sino más bien un formato. Hay hackathons abiertos y hay hackathons privados, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tienes que ir preparado. Me ha tocado estar en dos, o sea, ¿cómo se llama? Ir no preparado e ir preparado, ¿no? Porque muchas veces, y te lo voy a explicar eso, ¿no? Por ejemplo, una vez fuimos a un hackathon de Sabre, que es un Global Distributing System. Es lo que utilizan las empresas de Travel como Expedia, e inclusive Google Travel, utilizan este motor, que es donde está toda la información de todos los vuelos y hoteles, ¿no? A nivel internacional, global, perdón. Entonces, nosotros íbamos con una idea estudiada, bien armada, y a la hora que llegamos ahí, pues bueno, había ciertos cambios, ¿no? Acceso a los APIs y no sé qué tantos shows que tuvimos que un poquito adaptarlo, ¿no? Teníamos bien la idea, o sea, el concepto estaba bien, pero la manera en la que nosotros habíamos pensado en desarrollarla, ¿no? O sea, el stack y toda esta onda lo tuvimos que hacer así on the fly, ¿no? Ok. Entonces, difícil improvisar ahí, ¿no? Sí, termina mucho. Sí, o sea, tienes que ser flexible, no tienes que ir así como... Porque nosotros íbamos como casados que íbamos a hacerlo en Ruby on Rails, ¿no? Porque tenemos ahí dos puentes de Ruby, esto y lo otro, y al final se acabó haciendo por, ¿cómo se llama? Por Python, ¿no? Ok. Y sí estuvo ahí como, estuvo un poquito bizarro, pero estuvo... Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero en cambio hemos tenido otros eventos donde tenemos bien claro, y, por ejemplo, esos son un evento privado al cual nos invita Atlassian de vez en cuando, bueno, casi siempre, pero a veces no podemos ir, se llama App Week. Entonces, es un evento privado y por invitación, ¿no? Sí. Donde ellos te van para invitarte, o sea, para que recibas la invitación, tú tienes que proponer en qué vas a desarrollar y describirlo con cierto detalle, ¿no? Para que ellos sepan un poquito... O sea, tienes que aplicar con tu idea, ¿verdad? Es una especie de incubadora para desarrollar proyectos en corto periodo de tiempo. Es como aplicar... Es una plataforma, ¿no? Vale, vale, vale. Y bueno, y para esto, ¿saben qué es muy bueno también? Esa es una referencia y tenemos que ponerlo en los links. Se llama devpost.com. Y devpost es una plataforma de hackatones, básicamente, ¿no? También está Major League Hack, también, que es otra plataforma donde tú puedes subir tus hackatones y formar parte de la comunidad. De hecho, hay un saludo a la gente de Tabasco, que ahorita está en HackCon, se llama. Ahí Rafael Echeverría, que es el líder ahí de la comunidad. Está ahorita por Nueva York en una... Justamente reúnen a todos los organizadores de hackatones ahí a las afueras de Nueva York, ¿no? Entonces, y esos son buenos lugares para tú encontrar tanto eventos privados por invitación o eventos abiertos. E inclusive está la categoría ya de hackatones, que son totalmente online, ¿no? Donde tú puedes participar, es un poquito más lento y a veces un poquito como no transparente en el sentido de qué está sucediendo. Porque tú estás en tu casa o tu equipo estás ahí y tienen un canal de Slack o tienen, no sé, X, Y, Z, cualquier plataforma de chat para comunicarse. Pero al final estás como totalmente en ciego, ¿no? No sabes qué está pasando. Bueno, buenísimo. Pues hemos ya dicho un poco cómo son los hackatones por dentro, su estructura. Vamos a hablar ahora de por qué debes ir a un hackatón. O sea, ¿qué te puede aportar? Tú has organizado hackatones, has asistido también. Mis primeros, mis primeras reflexiones. Lo primero que diría es que es una especie de experimento o test que te forma en el carácter y te da mucha personalidad y más confianza en ti mismo como desarrollador. Al final, ganar la competición, para mí es lo de menos. Sí, o sea, no sienta bien no llevarse ningún premio, trabajar durante 48 horas apenas, dormir para luego quedar cuarto, quinto, sexto. Bueno, al final ese proyecto es definido por un jurado según qué tan avanzada está la idea, qué tan útil es esa idea, qué tanto llegaste a terminar la idea y qué tan ejecutable es. Bueno, puedes incluso acabar como un side project, ¿no? Pero... Y luego tratar de monetizarlo. Bueno, pero normalmente, no sé, yo creo que ganar no es lo más importante. Al final está rodeado de un equipo de perfiles como desarrolladores, por supuesto, tiene que haber dos o tres mínimo. Luego, es muy típico que haya también diseñadores gráficos, diseñadores de interfaces para apoyar con prototipos, etc. Pero también puedes reunir otros perfiles, ¿no? Siempre, al final, con el objetivo común de crear un producto nuevo. Entonces, una de las principales ventajas, hablabas de frameworks y de esa anécdota, yo diría que es aprender nuevas tecnologías. Evidentemente no lo vas a aprender todo en dos días o en un fin de semana, no da tiempo, pero sí puedes abrir la curiosidad a nuevos lenguajes o a nuevos frameworks que usen en tu equipo u otros equipos. Y puedes, claramente, otra ventaja es conocer gente con intereses similares, entablar buenas relaciones y, al final, todo esto en el hackathon, ¿no? O trabajar con desconocidos. Bueno, para mí son muchas ventajas, ¿no? Piensa que cuando inicies el proyecto, mucha gente de la que te rodeas desconocida. Entonces, trabajar con gente desconocida, pero que le insuno un objetivo común, gente apasionada, es muy gratificante, ¿no? Y luego, pues, eso, desarrollar el proyecto de la idea a la ejecución, pues, te da muchos aprendizajes. Pero, bueno, ya te digo, la competición no es lo más importante, sino todas estas cosas que he dicho es lo que más consideraría. Para ti, Clau, ¿qué es lo que más puede aportar un hackathon del lado del organizador y del lado del desarrollador? Sí, o sea, principalmente, y ni le voy a poner del lado del desarrollador, ¿no? Es parte del equipo, ¿no? Porque muchas veces en los hackathons pueden participar, como tú lo habías dicho, diseñadores, gente de negocio, gente de UX y desarrolladores, ¿no? Inclusive aquí hay testers también, o sea, testers pueden estar ahí, ¿no? Uno, definitivamente, sí, como la limitante del tiempo para ejecutar, te permite conocerte mejor tú cómo trabajas en presión, ¿no? Y también te permite entender y sobre eso ser más sensible a cómo la otra gente también trabaja bajo presión, ¿no? Porque sí, va a haber momentos en los cuales vas a querer mandar a todos a la mierda y puro de esto, ¿no? O sea, así sucede, ¿no? O sea, y ya nos ha pasado, ¿no? Sobre todo, una anécdota muy buena es nosotros, en los eventos de los hackathons de Atlassian, son de cinco días. Cuatro días completos y el último día se hace el pitch, ¿no? Y aparte tiene carlas intermedias, ¿no? Entonces, como que es un poquito caótico y vas a saco, ¿no? O sea, porque nosotros también utilizamos ese tiempo para hacerles demos de otros proyectos y cosas así, ¿no? Ok, pero ahí desarrolláis productos para Atlassian o para Marketplace o para vosotros. Para Marketplace, para nosotros. O sea, eso está abierto. Un hackathon, y ojo, deja de ser un hackathon si tú no te quedas con la propiedad intelectual de lo que desarrollas. En mi concepto, ¿no? Un hackathon es lo que yo programo, me lo quedo y la persona o la plataforma o la organización que está apoyando al hackathon me ayudará a que eso salga a la luz, ¿no? Si vas a un hackathon y desarrollas algo para que una empresa lo incorpore, eso es otra cosa. Eso no es un hackathon, ¿no? Entonces, pero bueno, al final empiezas a, va a haber roces, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante, ¿no? Obviamente, vas a aprender a conocer, a hacer como estos, pequeños atajos o nosotros tenemos un concepto de decir, pues es algo muy cholo, ¿no? O sea, que sabes que no está bien hacerlo, pero te consigues ahí, haces tú tres estemañas y ¡pum! Funciona, ¿no? Obviamente, después de un hackathon, lo que sale, el código que sale de ahí, el 60% se va a desechar. Eso que lo tomen, o sea, que sean conscientes y no se casen con ese install base o ese code base, ¿no? Eso, el 60% va a ir a la basura. Entonces, pero lo importante es que compruebas tu concepto, lo pones, lo echas ahí a andar, ¿no? Y te da feedback, obviamente, de los expertos. Eso es a nivel del equipo, ¿no? A nivel de organizador, definitivamente, una de las razones que se ha propagado este estilo o este evento o este formato es porque permite atraer a mucha gente y ponerlas en un solo techo durante 48, 56 horas o a veces 72 horas, ¿no? Dependiendo. Eso, pues, hace comunidad. Eso hace ecosistema, ¿no? Ya están, son palabras muy choteadas, pero al final muy trilladas, pero es válido, ¿no? Entonces, a nivel de organizador, tú fomentas que en tu ciudad, tu pueblo, tu país, eso vaya sumando, ¿no? O sea, y creo que las conexiones, lo que tú habías dicho en networking es muy bueno, ¿no? Para aquellos desarrolladores que llegan y son nuevos a una ciudad, es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Llegas a un jacatón y vas a conocer por lo menos dos personas que te vas a poner codo con codo con ellos con 72 horas y si te caen bien, de ahí va a poder salir los inicios de una buena amistad, ¿no? Sí, quién sabe de un buen negocio, ¿verdad? Oye, y hablando de eso, jacazones más del lado de la empresa, o sea, internos, que se llaman, ¿no? Todos los años, al final, el equipo al completo, yo lo he vivido en una startup, se reúne durante tres días en una ciudad en concreto, puede ser donde estén los headquarters o puede ser en una ciudad que decidan para hacer esto. Entonces, es interesantísimo el jacatón interno si no lo habéis hecho, porque durante una semana se destruyen todas las capas de management de una empresa y todos construyen algo en beneficio de esa startup. Y es interno, no haces algo para otra empresa, lo haces para tu empresa, para tu plataforma, para tu producto SaaS. Muchos de los líderes del equipo en las cacatón internas no tienen por qué tener un puesto manager dentro de la startup. Ellos proponen su idea y las mejores salen elegidas y se ponen a trabajar en ellas. Lo más importante de estos mini proyectos, al fin y al cabo, es que todo en lo que se trabaje en esos tres días tiene que volverse parte del producto de la plataforma. No se pueden hacer cosas ni a medias ni que no funcione. Cada líder tiene que asegurarse que eso que sacan funcione. Claro, a diferencia de un cacazón público o externo, el interno se crea con el objetivo de eso, de crear proyectos y mejoras sustanciales en la experiencia de los usuarios y no necesariamente, aunque rara vez sucede, pero no necesariamente son features o productos de la plataforma. puede haber proyectos en los cacazones internos que no involucren código, ni sea necesario desarrollo ni web ni móvil, pero sí que tiene que haber un concepto, una idea ejecutable detrás de eso. Entonces, todos pueden proponer ideas en el cacazón interno, hay un momento de votación para elegir las mejores ideas y armar los grupos de trabajo. Luego, los líderes de cada equipo, o sea, los líderes, el CEO y el CEO o el CPO o el CFO o quien sea, no suelen participar porque, bueno, en este caso se abre, digamos, a otras personas de la startup que pueden tener mayor impacto, lo ideal es que haya variedad de perfiles en cada equipo según lo que sea necesario por proyecto. Bueno, pues en muchas startups trabajan desarrolladores, productores de vídeo, gente de contenido, diseñadores de interfaces, agentes de soporte, financieros, marqueteros, pues todos esos tienen que estar combinados. Y, bueno, al final, la idea final en el cacazón interno para mí es que es importante no solo como un ejercicio de crear cultura, de crear lo que decías tú, comunidad dentro de la startup, sino que al final ese producto se vuelva mejor producto o mejor plataforma. Y, al final, un hackazón puede ser como un cimiento para eso, para crear una mejor plataforma. Es verdad que es una vez al año y no vas a solo trabajar en tu producto en esa hackazón, pero, bueno, oye, creo que es muy válido el hackazón interno, tres días y, bueno, Claude, ¿a ti qué te parece? ¿Lo has probado? ¿Lo has visto en otros equipos? ¿Ha funcionado bien? Sí, o sea, yo creo que la historia detrás de un hackazón interno pues es Twitter, ¿no? Que salió de Odeo, ¿no? Odeo lleva quebrando y Evan Williams, Evan Williams, ¿saben qué? Pues nos queda tanta pasta, esto no va a salir, salió iTunes, o sea, lo de Odeo va a morir, tenemos que hacer algo, ¿no? Y sí, se dedicaron, le pusieron una semana y salió Twitter, ¿no? Entonces, sí sale, es uno en un millón, o sea, difícilmente se va a poder replicar eso, pero es un caso muy conocido, ¿no? Entonces, aquí en Nearsop sí que lo hemos hecho, lo hemos hecho, hemos tenido un montón de variables, tanto abierto para que la gente proponga cosas que no tengan nada que ver con nuestros productos, hemos hecho propuestas para las plataformas de los partners con los cuales trabajamos y estamos viendo también, pues ahí organizando conceptos nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, queríamos hacer ahorita uno con Alexa, por ejemplo, ¿no? Que ya viene la tendencia, ya abrió el API, bueno, el SDK ya soporta mexicano, ¿no? Ya habla mexicano Alexa, o entiende mexicano, entonces queríamos ahí hacer algo ahí, ¿no? Entonces un poquito más orientado a que cómo utilizas Alexa para mejorar tu ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, son cositas ahí que vamos ahí peloteando, moviendo, pero sí se aporta un montón, O sea, sobre todo, como te digo, aquella gente, sobre todo en una empresa como 300 personas, como Niersoft, es, le permites a la organización, a la comunidad, perdón, trabajar con miembros de la comunidad con quien no se relacionan mucho su día a día de trabajo, se conocen porque están en la misma oficina o han estado en un proyecto y después se separaron, entonces eso ahí es como al final es un evento de convivencia, ¿no? Y es también para que la gente pueda explorar plataformas, frameworks, lenguajes nuevos en los cuales no tiene experiencia, pues siempre son este aprendizaje pagado, ¿no? Porque al final son en horas de la empresa, ¿no? Entonces eso es un poquito el incentivo, ¿no? Genial. Pues cerramos el tema Hackathon, si te parece, Clau, y vamos ahora a entrarle al tema con el que cerramos el show de hoy, que es proyectos paralelos, hay projects y la experiencia real que significan para tu portafolio. Queríamos hablar de esto porque, bueno, es muy importante, hablamos en el episodio de aplicar o de trabajo, trabajos para desarrolladores y trabajar en remoto como desarrollador, hablamos de la importancia de tener un buen portafolio, de tener side projects que apoyen tu experiencia. Entonces, bueno, quizás es un poco radical esta idea, pero yo lo tendría como norma, no contratar a ningún programador o desarrollador sin proyectos personales. Y me explico y entro. si no tiene ese tipo de proyectos, al final indica que realmente no tiene pasión por la programación. Lo hace meramente por dinero, porque, a ver, no es ninguna novedad. La gente, a ver, la gente que contrata cambió muchísimo y ahora mismo hay muchísima gente talentosa en tecnología y ya no se contrata por diploma, por universidad, se contrata por portafolio de proyectos personales y profesionales y por la hoja de vida que tengas. Pero los programadores lo tienen fácil al final en este aspecto porque uno puede tener un GitHub personal donde muestra todos sus proyectos. Al final, todos los programadores buenos tienen proyectos personales, aunque sean bobadas, y pueden mostrar sus urreles de cosas que han trabajado directamente o experimentos que hayan hecho o tutoriales que hayan escrito, el blog técnico también sirve. Y, por ejemplo, en el mundo del data science que estoy más involucrado, hay plataformas como Kaggle que te permiten usar Kaggle como portafolio de proyectos personales con datasets y con lenguajes de programación aplicados a data science. Entonces, cuando hacemos 6 projects, donde solemos fallar es en la constancia, no solemos hacerlo constantemente, pero contener algunos sirve para agregarlo a tu portafolio. Y, para mí, lo que, o sea, lo que más debes buscar aquí es aprender, aprendizaje. Está bien que leas artículos y vayas a charlas o conferencias, pero vas a aprender mucho más creando algo desde cero por ti mismo. Entonces, los proyectos personales, hay projects y proyectos open source te obligan a salir de tu zona de confort, te ayudan a mantenerte al día en cosas que vas dejando de lado porque no te da la vida y, bueno, es interesante. Entonces, hablé antes de GitHub y para mí hay que mencionar esta plataforma para desarrollar proyectos open source. en GitHub puedes sumar mucho más a la comunidad a nivel práctico que leyendo artículos técnicos, libros de programación, etcétera. Y te permite además integrarte mucho en lo que está pasando alrededor como en el mundo. O sea, te permite involucrarte mucho. Personalmente recomiendo mucho github.com barra explore para encontrar muchos tópicos a nivel de desarrollo y los repositorios más comentados o con más estrellas o comits o forks. Y, bueno, puedes entrarle al tópico, encontrar los proyectos más populares de ese tópico. Y, bueno, otra cosa que hay dentro de los repositorios que me encanta son las gráficas. Las gráficas en GitHub puedes ver cómo ha ido evolucionando el repositorio con los diferentes autores. Quién ha sido la persona que ha liderado ese repositorio con más líneas de código porque ha generado más líneas de código. Es muy valioso eso. Y, bueno, como eso, algo que me sorprende también mucho es lo que se llama network, la parte de network en la que podemos ver cómo ha ido evolucionando el repositorio a nivel de commits y cuántas fusiones o git merge se han ejecutado. Y podemos verlo, podemos ver cómo el líder del repositorio ha ido absorbiendo todos los cambios principales de las propuestas de pull request y cómo los va incorporando al proyecto master. Y a mí me parece increíble GitHub y eso es uno de los ejemplos que puede sacarle a la plataforma. Y, bueno, no sé, Klaus, si tú tienes aquí experiencia en GitHub u otros que recomiendes o qué te parecen a ti los proyectos open source en general y los proyectos, los side projects. Sí, yo creo que el tema de los side projects tiene bastantes aristas. Obviamente, ya cuando trabajas con desarrolladores con un poco más de experiencia, más que side projects tienen como su... Sí, no son side projects, yo lo llamaría como... ¿Cómo se podría decir? Como eso más que... O sea, no son projects porque al final sí son... Algunos son productos corriendo, algunos son plataformas. O sea, al final yo digo como este es el segundo trabajo, ¿no? No es tu tiempo libre sino que estás trabajando en proyectos que van a tener impacto real en la empresa, o sea que... La mayoría de los desarrolladores que tienen que son buenos están así. O sea, no conozco ninguno que su trabajo de 9 a 5, su trabajo normal, sea su único trabajo. Y esto muchas veces es por la pasión, que por la oportunidad también es el hecho de querer pertenecer a algo más grande, ¿no? Porque obviamente, bueno, hay gente... O algo más pequeño también. Porque tienes gente que trabaja para Google, para Facebook y también tienen... Trabajan o colaboran en productos, en plataformas que son un poco más pequeñas o con comunidades muy sólidas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tiene que ser así. Y yo no lo diría nada más para desarrolladores, yo lo diría para todos, ¿sí? Tanto si eres de marquetero, si eres este... O sea, para todos. En esta industria de tecnología, haciendo plataformas y productos de software, tienes que estar... O sea, tienes... Por ende, tienes la necesidad de estar como en varias cosas para tú tener mejores perspectivas, ¿no? O sea, es la razón que, por ejemplo, me incorporé con Mapillary, que es una empresa sueca de computación visual, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver con mi día a día, pero sabía que AI, computación visual, machine learning, eso va a dictar... Son las empresas del futuro, ¿no? Entonces, pues dije, no, pues me tengo que clavar en eso, ¿no? Y sí, podría haberlo hecho así como por... El tema de un side project, muchas veces, no tiene mucha formalidad, ¿sí? Y ya cuando tienes... Estás trabajando con gente con mucha experiencia, ellos sí quieren formalidad, ¿no? O sea, a nivel de reconocimiento, a nivel de pago también, X, Z, ¿no? Entonces, yo creo que los side projects son buenos y son importantes para que tu equipo se relacione y extienda su alcance, su reach, más allá de la industria en la que te estás desarrollando, ¿no? Buenísimo, claro. Pues, hasta aquí el episodio 20. Lo dicho, es muy fácil quejarse o decir no tengo tiempo, no tengo... Eso, tengo muchas responsabilidades, puede ser cierto, evidentemente, pero espero que hoy os hayamos lanzado energía y ganas de hacer e iniciar proyectos o side projects o asistir a algún jacazón, tanto sea externo como... o público como interno. Así que, con esto, Clau, cerramos. Muy bien, episodio número 20, it's a wrap. Entran a depost.com y ahí hay un montón de jacatones, así es que... Lo pondremos en la descripción abajo, ¿eh? Perfectísimo. Un saludo muy fuerte, Dani, que estés muy bien. Buenas noches ya por Madrid. Un saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Chao. Chau.